Música Fisiopatología Dr. Belsu El día de hoy repasaremos la cardiopatía isquémica El libro que se utilizó para el día de hoy es Medicina Interna de Hassison 20ª edición Así que comencemos Para empezar a hablar de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica Tenemos que irnos hacia su fisiología Nosotros tenemos que entender que el corazón mantiene un equilibrio Para su aporte sanguíneo a través de la arteria coronaria Esta arteria coronaria mantiene el equilibrio de la llegada de oxígeno Y la demanda de oxígeno o la necesidad de oxígeno Si este equilibrio se zompe con un desequilibrio Va a suceder lo siguiente Una disminución del aporte de oxígeno o llegada de oxígeno al corazón Es causado generalmente en una anemia intensa O en una anemia con carboxihemoglobina Esta disminución del aporte de oxígeno va a ser por dos razones Uno, la alteración del transporte de oxígeno en la sangre Y otro va a ser la alteración del flujo coronario En el caso del transporte de oxígeno en la sangre Nosotros vamos a notar que está regulado por la función pulmonar El oxígeno inspirado y la hemoglobina Digamos que la función pulmonar Hay una neumonía en los pulmones Los pulmones se van a empezar a obstruir Entonces esto va a disminuir la llegada de oxígeno hacia la sangre En el caso de un oxígeno inspirado Podríamos decir que hay una obstrucción en las vías respiratorias superiores Lo cual también va a disminuir la llegada de oxígeno hacia la sangre En el caso de la hemoglobina Si es que hay una anemia fisopénica Hay una disminución de hierro en la sangre Hay una disminución de la creación de la hemoglobina Esto va a disminuir la llegada de oxígeno a las diferentes células Igual va a disminuir el transporte de oxígeno en la sangre En el caso del flujo coronario Nosotros tenemos que entender que este flujo coronario Siempre va a tener una resistencia Pero en el caso de la arteria coronaria solamente va a tener el 75% de resistencia coronaria Esto va a ser dado por una subdivisión de esta arteria coronaria De grande a pequeño empieza a entrar hacia el miocardio la arteria coronaria Primeramente tenemos la resistencia 1 Las grandes arterias epicárdicas Que le vamos a denominar la macro circulación Estas van a medir más de 400 micras Y va a ser la porción más grande que va a entrar hacia el miocardio Y poco a poco se va a ir empequeñeciendo Creando la resistencia 2 Los vasos prearteriolares Los vasos prearteriolares que van a medir menor a 400 micras Luego se vuelve más pequeño Y van a crear la resistencia 3 Que son compuestas por arteriola Y los capilares La arteriola que va a medir menor a 100 micras Y los capilares menor a 10 micras Como pueden ver se vuelve a ser más pequeño Y los capilares se segmentan en varias raíces bien pequeñas Que van a llegar a todo el corazón Esta resistencia 2 El vaso prearteriolar Y resistencia 3 Arteriola y capilar Van a ser los que principalmente van a conformar La micro circulación Y son los encargados también principales Mayoritarios para la resistencia coronaria Ahora veamos lo que hacen En el caso de la resistencia 1 Los grandes arterias epicárdicas Van a hacer la regulación metabólica Esta regulación metabólica Es cuando una persona hace ejercicio Tiene estrés O tiene emociones extremas Al tener ejercicio, estrés o emociones extremas Van a necesitar más energía Ya que estas cosas de acá Necesitan harta energía Para que suceda Entonces va a pedir más oxígeno Ustedes ya saben El oxígeno es para crear más energía Más ATP Entonces va a necesitar más oxígeno Y va a decir que la resistencia coronaria Se altere Para que aumente La llegada de oxígeno Hacia el corazón En el caso de la resistencia 2 Prearteriolar Y ojo con esto La arteriola nada más Van a regular Lo que es la autoregulación Que es para Las alteraciones de la presión arterial Cuando se altera la presión arterial Impide la llegada de oxígeno Hacia el corazón Por lo cual se tienen que Alterar la resistencia coronaria Mediante Esos dos La Prearteriolar Y la arteriola A la arteriola La resistencia coronaria Va a aumentar Oxígeno Vámonos a El aumento de la demanda de oxígeno O necesidad de oxígeno Cuando aumenta la necesidad de oxígeno Es dado por Tres cosas La frecuencia cardíaca La contracción del miocardio Y la presión de la pared Del miocardio En el caso de El aumento de la frecuencia cardíaca Esto indica que Hay más latidos por el corazón Entonces va a necesitar más oxígeno Que sea bombeado A través de este mismo corazón Esto también va de la mano Con las contracciones del miocardio Y en caso de la presión Que va a aumentar Es porque Ustedes saben que Si la presión aumenta Entonces el volumen O la cantidad de sangre Que está llegando al corazón Está aumentando Entonces vamos a necesitar Más energía Para poder bombear Toda esta cantidad de sangre Que llega al corazón Entonces necesitamos más energía Más oxígeno Más ATP Este aumento De las necesidades De oxígeno Este aumento De las demandas De oxígeno Es dado En diferentes patologías La más principal Y quiero que siempre se acuerden Es la aterosclerosis En la aterosclerosis Es vital que Siempre se necesite más oxígeno Otra es la angina De Prince Metal O espasmo Anginoso La embolia coronaria La aortitis En el tromboembolismo arterial Y en un caso congénito En particular La arteria coronaria Descendente anterior izquierda Pero en arteria pulmonar Hay una patología Que nos indica Que congénitamente Puede aparecer Una arteria coronaria Pero de la arteria pulmonar En el caso de la aterosclerosis Nos indica Que va a causar Una estenosis aórtica Va a causar Inflamación En la aorta Y esto va a causar A la larga Una hipertrofia Ventricular izquierda ¿Por qué? Porque esta estenosis aórtica Nos causa Hipertensión arterial Igualmente Otros mecanismos De hipertensión arterial Van a causar Esta hipertrofia ventricular Pero Del lado izquierdo Causando Un mal funcionamiento Del corazón Vámonos a La aterosclerosis Que va a disminuir La llegada De oxígeno Esta disminución De la llegada De oxígeno Va a ser Más que todo En la arteria coronaria Epicárdica Esto es Más Frecuentemente Puede disminuir También en las Otras periarteriales En los capilares Pero más que todo En la arteria Epicárdica Suceden estas Aterosclerosis Recordemos un poco De las capas En tanto Arteria como vena Tienen un epitelio Una túnica íntima Una túnica media Y una túnica Adventicia La cosa es que Esta aterosclerosis Esta placa De grasa Se va a formar Más que todo En Esta capa En la íntima Poco a poco Se forma en la íntima Y luego sobresale En la luz De la arteria Formando La aterosclerosis Esto va a ser Básicamente Un trombo Y este trombo Va a estar conformado Por lo siguiente Va a estar conformado Por Grasa Célula de músculo liso Fibroblasto Matriz intracelular Eritrocitos Que se van a colar Agregados plaquetarios Y cordones de fibrina Todos estos Van a conformar Lo que es el trombo Y dependiendo De cuánto obstruya De la luz Del vaso Vamos a ver Qué consecuencias Nos dan el cuerpo Acá podemos observar Que Si obstruye El menor Al 80% Del vaso Como pueden ver Miren Ha obstruido un poquito Nomás De la luz Del vaso Este cuerpo Esta arteria Coronaria Se va a poder Compensar No va a pasar Nada en este cuerpo Más que Un simple dolor Que luego Se va a autoregular Por el mismo cuerpo Pero Si se obstruye Más del 80% Como pueden ver Miren Aquí está obstruyendo Una gran Un gran espacio De la arteria Más del 80% No le deja No le deja casi La llegada De oxígeno Va a suceder Dos cosas Dependiendo Al tiempo En que Esta placa Este Sucede Primeramente Lo que es la isquemia Pero Si esta isquemia Es Menor a 20 minutos Es Reversible Que nos quiere decir Que es reversible Que lo podemos Tratar Podemos En este caso Desreversible Tratarlo Podemos utilizar Fármacos Podemos hacer cirugías Podemos hacer algo Pero si Esta obstrucción Dura más De 20 minutos Es irreversible Y que nos quiere decir Irreversible Que este paciente Está Próximo a muerte Subit Y generalmente En estos pacientes Ya es Un pronóstico Muy desfavorable Que pueden llegar A fallecer Lastimosamente Eso es todo Por esta ocasión Así Toda la información Memorícenlo Apréndalo Y recuerden Les habla Del Dr. Belsu Y les deseo Que tengan un buen día